Este es un avance informativo de Cable Noticias de Morelos. El presidente de la Canirac en Cuernavaca, Ángel Adame Jiménez, informó que el Mundial de Fútbol ha elevado la visita de comensales hasta en un 30%. Expresó que históricamente los fines de semana incrementa el turismo en la capital, por lo que confían que durante el cierre del Mundial se incrementen las ventas. El subdirector operativo del Instituto Estatal de Protección Civil, Pedro Ramírez Ramírez, informó que el momento de las lluvias no han dejado afectaciones graves en la entidad, sin embargo se mantienen en constante monitoreo. El funcionario llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, principalmente a los que viven en zonas de riesgo. La Delegación Morelos de la Cruz Roja desarrolla el curso técnico de rescate vertical, en el que participan más de 30 integrantes de diversas partes de la República. Con esta acción, la delegación se referenda como un referente a nivel nacional en materia de capacitación en rescate. Con esto y mucho más, en punto de las 9 de la noche, en Canal 119 de Cablemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!